Artistas, emprendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es viernes 24 de mayo del año 2019. Señores, llegó el fin de semana, es viernes. Este domingo se celebrará en República Dominicana el Día de las Madres. Así que muchas felicidades desde ya. Y a celebrar, sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos desearles felicidades a todos los compañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con la agrupación Parranda Vallenata. Presentamos al gerente de la emisora que nos está en los controles, Héctor Mena, quien les habla, Edmil y Tomás. Nos puedes ver por nuestra cuenta de Un Café Con en Instagram, en las Generaciones Radio, en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web generacionesradio.com. Cualquier petición, quietud, o lo que quieran saludar, lo que ustedes desean el día de hoy, lo pueden hacer a través de cualquiera de las plataformas redes sociales que tenemos habilitadas para ustedes. Buenos días, chicos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Los voy a presentar, ya voy a poner el teléfono de lado, porque entran todos en el lado. ¿Qué mola aquí? Tengo que ponerlo así. ¿No van a poner exactamente? O será que en el colegio. Joseph Patiño, ¿quién es? Yo. Ajá, aquí. Elkin Arrieta. Mi persona. ¿Te ves allí? Eh... Elkin está por aquí. Ajá. Yender Daza. Aquí estoy. Aquí está él. Hola. Y Francisco Barrios, que está por acá. Ajá. ¿Quién va a hablar primero? Bueno, voy a hablar yo. Muchas gracias por la oportunidad, primero que nada. Este... Mi nombre es Artístico DJ. Gracias por esta invitación a Generaciones Radio. Ya llevo tiempo siguiéndolo. Están haciendo un muy buen trabajo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros agradecidos de estar aquí y de implementar lo que es el vallenato aquí en República Dominicana para todas las personas que les guste este tipo de género. Este... Estamos disponibles para hacer una parranda vallenata como se debe. Ajá. Ajá, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicabas? ¿Cuál tipo tienes aquí en República Dominicana? ¿Eres venezolano? ¿A qué parte de Venezuela? Yo soy de Venezuela. Eh... De una ciudad muy bonita que se llama Barquisimeto. Es una ciudad... Que le dicen la capital musical. Salen muchas... Muchas buenas agrupaciones de allí. Eh... Tengo relativamente dos años y medio en el país. Eh... Aquí me he dedicado a la música desde que llegué. Gracias a Dios la música me habrían dado... Eh... Todas las cosas positivas para mi vida y para poder estar hoy aquí en esta gran agrupación como lo es Parranda Vallenata. También agradecer a los muchachos que me dieron la oportunidad... Eh... De pertenecer a esta... ¿Eres el cantante? Sí. Ok. ¿A qué te dedicabas en Venezuela? ¿Qué hacías en Barquisimeto? ¿También te... Cantabas? ¿También te has una agrupación? También cantaba en una agrupación de vallenato. Se llama Expresión Vallenata. Eh... Allá nos dedicamos pues a hacer prácticamente lo mismo que hacemos aquí ahora. Ah, ¿y qué te motivó la salida de Venezuela? ¿La crisis o querías proyectarte, conocer otras cosas? Eh... Motivación. Eh... La motivación... Realmente la... Yo creo que la crisis económica de Venezuela no es una motivación para... Salir de allá. Simplemente la motivación es de uno mismo. Por querer crecer, obviamente. Y por querer ayudar a tus padres. Por querer... Eh... Conocer de repente un poco más de... 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 De otros países que te puedan brindar la oportunidad de... De trabajar, de crecer y de aprender. En este caso, República Dominicana es una preciosa hija. ¿Pero tú ya tenías proyectado venir a República Dominicana o tenías familiares aquí, contactos aquí que te dieron 20, te ayudábamos aquí para que tú vengas? Bueno, realmente... ¿O fue algo por tuito? No, no tenía nadie aquí. Nada. Yo no tengo... No tenía nadie. Este... Ahora actualmente tengo muchos amigos, gracias a Dios, pero cuando decidí venirme para acá, simplemente lo hice por... Por cuestiones de... De que era lo que más cerca estaba de Venezuela. Que en el momento que quisiera devolverme, pues pudiera solamente en una hora y media estar en mi casa de nuevo. Pero ya tengo mucho tiempo aquí, gracias a Dios, República Dominicana. Eh... Las personas aquí son... Son... Son unas personas que de verdad las admiro porque son muy amables. Me han atendido a todos los venezolanos que estamos aquí también. Nos han dado la mano. Y aquí estoy, todavía. Y no me quiero ir todavía hasta que... Venezuela se rompó. Ajá, ¿quién quiere seguir hablando? ¿Está bien? Ajá. Hola a todos. Gracias, gracias por la invitación a Generación Radial. Gracias a Dios, estamos aquí en República Dominicana nutriendo a los dominicanos, al vallenato. Y gracias por ese apoyo también. Cuéntanos un poquito de tu historia. Tú eres el que es colombiano. Sí, sí, sí. Bacé ya en Rumita, Rumitero, en la costa. Después de ahí, como a los 8, 9 años, hice Venezuela. Que ahí mis padres me levantaron hasta los 22 años. Gracias a Dios le dio mucho a Venezuela. Y como dijo mi hermano aquí, salimos del país a salir adelante. ¿Por qué parte de Venezuela viste tú? Maracaibo, Estado Zulia. Maracaibo, bueno, frontera con Colombia. Sí, frontera ahí con Maicaí. Hay mi mito. Hay mi mito. Y después tu motivación de salida fue proyectarte, no por la crisis. No, porque realmente hace 4 años atrás tomamos una decisión, porque en realidad viajé a Colombia, duré tiempo allá con la música, otra vez allá, pues volví otra vez a Venezuela. Y tomamos la decisión con mi esposa, mis hijos, vámonos para la República Dominicana, porque vieron que era un país bien, se podía trabajar, se fue chapulando. ¿Quiénes cuánto tiempo hay aquí? 4 años. 4 años. 4 años. ¿El acordeón lo tomaste en qué momento de tu vida? Oye, desde los 5 años. ¿5 años? 5 años. ¿Pero tu papá tocaba el acordeón o fue algo que te fue gustando? No, mi papá es músico, profesional, es compositor. A raíz de él, agarraba el acordeón 2, 3 horas, él se iba a trabajar y aprovechaba y me volteaba el acordeón. En realidad, mi definición como músico es la voz, soy cantante, soy cantante. ¿Y en Venezuela te dedicaste también al canto también en Venezuela? No, yo siempre he vivido el canto, siempre soy cantante. Tengo noción, conocimiento del instrumento, también a la percusión, como la caja vallenata, la huacharaca y todos esos instrumentos. ¿Y llegaste aquí trabajando otra cosa? Sí. ¿O llegaste cantando también? No, aquí llegué fue trabajando, gracias a Dios. Trabajando con los dominicanos, después me independicé y ahora estoy con la música. Ajá. ¿Quién sigue? Ajá, vamos por aquí, por orden. Bueno, gracias por Generaciones Radio, por invitarnos acá a República Dominicana. Le doy muchas bendiciones a toda la gente que nos sigue en Instagram, que está viendo en vivo aquí el programa. Tengo aquí aproximadamente tres años. Llegué aquí con un grupo que se llama Mozambeiro, que es una banda de allá de Venezuela también. Y ellos fueron los que me brindaron la puerta de venir para acá, para República Dominicana y conocí a los muchachos a través de ellos. ¿Qué tipo de música te tocaban ellos? Mozambeiro es música brasilera, música venezolana, o sea, todo tipo de música. Y me brindaron el apoyo aquí en Parranda Vallenata y bueno, aquí estamos con el favor de Dios. Ya, gracias a Dios, hoy en día cumplimos un mes que nos conocimos todos y bueno... A ese cuento te vamos a tener que echar ahora y nos echar Francisco. ¿Y tú llegaste directo con el grupo? ¿Tuviste cuatro años con el grupo? En realidad yo tengo diez años tocando con ese grupo, pero nos vinimos aquí a República Dominicana a trabajar, pues. No fue por la crisis ni nada, sino que nos invitaron y nos gustó y nos quedamos. ¿Y se quedaron? Sí. ¿Pero tuviste esos cuatro años trabajando con ellos hasta hace poco o tú hacías otras cosas también? No, yo siempre he trabajado con la música, siempre, gracias a Dios. Y aquí sigo trabajando con ellos y con los muchachos. ¿Andas con los dos? Sí. Está bien. Francisco. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de ti. Nada, feliz y contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes, con la agrupación Parranda Vallenata. Hoy realmente cumplimos un mes de habernos conocido y una bonita experiencia gracias a Dios y a la Virgen. ¿Tú eres maracucho? Sí, yo soy maracucho. Ajá, ¿qué te dedicabas en Venezuela? ¿También eras parte del grupo musical o hacías otro tipo de cosas? Sí, he tocado con muchas agrupaciones en Venezuela, compartí tarima con Martí de Guía y siempre he vivido de la música. ¿Pero también eres cantante? No, soy percusionista. ¿Percusionista? Sí. En este caso tocó La Guacharaca. La Guacharaca. Ajá, entonces estuviste en Maracaibo trabajando con diferentes grupos. ¿Qué te motivó a venir a la República Dominicana? Me motivó fue el país, la crisis del país y tomé una decisión y aquí estoy. Bueno, te dieron la oportunidad de decir, bueno, me gustó República Dominicana, fue algo fortuito, te dijeron, mira, aquí tenemos un familiar, un amigo que te dijo, vete y vamos aquí hay un trabajo para ti y tal, y bueno, aquí estoy compartiendo y trabajando, gracias a Dios. ¿Pero trabajando en lo que es la parte musical o no? No, no, otro negocio. ¿Otro negocio? Sí. Cuéntanos cómo fue, cómo fue que ustedes se conocieron. Bueno. Yo no, primera vez, yo te digo sinceramente, este, nunca he escuchado grupo de vallenato aquí. En los dos años que tengo yo aquí. No sé si es que tú tienes más, tú tienes cuatro, no tres. Cuatro. Tú tienes cuatro. Sí. Ajá, no sé si ellos tienen más tiempo que yo. Bueno, vamos a preguntarle al señor Héctor. Señor Héctor, ¿es el grupo de vallenato? ¿Había escuchado grupo de vallenato? Se escucha en la radio. No, pero grupo que toque en vivo. En vivo, no, no. Así ve lo de carníguo eso, no voy a audífonos, a Spotify, no sé si puede coger. No había tenido la oportunidad, imagínate, él es dominicano y él, sabemos que, bueno, que estamos aquí, bueno. Y yo no voy a poner la oportunidad, si he visto mariachi, he visto música llanera, pero parece que hay un grupo de música llanera, pero no hay artista. Entonces, pero el grupo de vallenato nunca había escuchado, ¿cómo ha sido la aceptación de público? Antes que me digan eso, ¿cómo se conocieron? ¿Quién fue el de la idea? Nosotros, mi compadre Jender Dazán, el cantante del coordinero, y aparte es mi cuñado, teníamos ese proyecto aproximadamente en dos o tres años, en formar una agrupación aquí en la República Dominicana. Se dio a conocer a mi compadre Elgi y formamos poco a poco la agrupación. En esa entró, compadre Jender Dazán, y bueno, así. Pero ustedes se conocieron porque son cuñados, pero ¿cómo entró él y cómo entró él? Bueno. O sea, por medio de, hay alguna por medio de algo que va con uno. Una anécdota, un muchacho, me dijo, mire, yo tengo un muchacho que toca la caja vallenata, y yo, me parece bien, yo necesito un cajero. Y me presentó a él, y gracias a Dios, ha aportado mucho a la agrupación. Nos va muy bien. ¿Y con él cómo se conoce? ¿Y él? Él fue en medio de una discoteca, nos conoció, y bueno, así, él entró al grupo, una audición, y aquí está con nosotros. Parranda Vallenata, el nombre de donde surge. Porque creo que hay otra agrupación que se llama Parranda Vallenata, ¿correcto? No, pero no aquí, obviamente. Parranda Vallenata nació aquí. Eso fue imprevisto, y se quedó ese nombre. ¿Se ha presentado en cuántos lugares? Habíamos tenido tres presentaciones, hemos tocado en Trio Bar, hemos tocado en La Romana, en Wey Burger, y próximas presentaciones tenemos el mes que viene. Ustedes son ocho, ¿no? Sí, somos ocho, una agrupación de ocho personas. O sea, que para las otras personas también fue así, una selección, un casting. Un casting. Mira, estamos asistiendo a una agrupación de bañanza. Exactamente. Se fue probando músico por músico y entraron. Bueno, la verdad sí nos puede tocar, porque le quiere tocar desde que comenzó el programa. Bueno, vas a complacer. ¿Qué le vamos a tocar? Saludos a la gente de aquí de Argentina. Saludos a la gente de Argentina. Bueno, yo quiero complacer y aprovechar el momento, aprovechar el momento, que como ya se acerca el Día de las Madres, que faltan dos días, entonces quiero aprovechar a cantar una canción muy especial para ellas. Bueno, antes que continúes con la canción, tenemos saludos de Félix Abreu, Yuraima Amaya desde Venezuela. ¿No está aquí? Ella está aquí. Yuraima Amaya, ahora Amaya está aquí. Julián Bueno, él es periodista. Franklin Domínguez, candidato a senador por Dejabón. Dajabón. Dajabón. Ajá. Verónica Polanco y Luisa. Verónica. Verónica. Ah, ese se llama, es una exnovia mía. A lo mejor es ella. ¿Qué apellido es? Polanco. Polanco, sí. Ah, bueno, imagínate. No me dejen para mí. No me tiras. Estoy bromeando, bromeando. Verónica, te me hago muchos besos. Sí, estoy en España. Verónica, te queremos. Luisa, ah, que está pidiendo que toquen que está desde España, escuchándola. ¿Qué quiere que toque? Que toquen. Que toquen. Madre, tío. Ok, ok. Bueno, una canción, una canción para todas las madres de República Dominicana en especial, a todas las madres de Venezuela y Colombia, y Colombia. Ahí va. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difíciles de caminarlo, pero no encuentro la salida. Pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles, ay, como ayer, mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba. Yo la veo que es tan fácil, ay, ya lo es. Ay, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y con mi vieja lucharás por mí. Por ella lucharás hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero qué va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Y este pase va para todas las madres unidas. Y este pase va para todas las madres unidas. y este pase va para todas las madres unidas. a versionar siempre las canciones de vallenato colombiana a bachata pero las personas no se habían dado cuenta que realmente vienen las letras de allá de Colombia y la aceptación ha sido full, o sea, de verdad que la aceptación ha sido muy... pero han tenido la oportunidad de tener público dominicano porque venezolano obviamente ya conocen lo que es el vallenato pero dominicano si no... no conocen el género del vallenato pero si las canciones, o sea, las letras porque como te digo, las versiones de la bachata y se saben las letras entonces dicen que este ritmo es nuevo, o sea, no entiendo pero le gusta a Dios, le gusta a alguien a todo el mundo a bailar y no saben cómo bailar, lo le dan ahí y más, y más cuando lo tocamos el santo cachón, óyeme eso es un tema que lo ponen aquí, es mucho en diciembre entonces, esas son, esas son, por lo menos el vallenato muy dominicano que me dice, este, pero ese acordeón esta es el mismo que nosotros utilizamos aquí, mi loco, tú sabes yo le digo, no mano, es diferente, el acordeón es diferente y el sonido es diferente pero las técnicas, pues, creo que son un poco las mismas no sé, eso lo tienen que ya reponer el especialista en acordeón, pero sí, el especialista en acordeón es un instrumento muy difícil lo que pasa es que el acordeón pericorripiado porque se le llama así este acordeón tiene solamente dos tonos este acordeón es más completo y tiene tres tonos un acordeón que lleva cinco peines o sea, tiene más notas que el acordeón pericorripiado muy diferente se puede sacar lo mismo también pero es un poco complicado ¿por qué? porque el acordeón pericorripiado trabaja más para afuera que hacia adentro ¿ves? entonces ahora tienes una explicación cortica de lo que es la diferencia entre uno y otro ¿y la gente de aquí qué le pide? ¿qué canciones le pide aparte del santo cachón? nos piden muchas canciones de Silvestre Angón como Unígame tres veces Lo ajeno se respeta también Cásate conmigo también nos piden canciones de Carlos Vive son canciones que como dicen mucho aquí que a los viejos fue el que inició el vallenato aquí en República entonces por eso piden muchas canciones de él le dicen ay, porque cantame una bachata y no le dicen la gente mira una bachata de vallenato, algo así ¿no le he pedido a la gente? no, todavía no todavía no a lo mejor próximamente se lo van a pedir pero sí se le va a hacer trabajo vienen sorpresas de canciones de bachata versionadas de vallenato exactamente que no se había hecho antes que no se había hecho nada antes y también estamos pensando en meterle de embón al vallenato me gustaría verlo sí, vamos a tratar de hacer una una fusión no me lo imagino, pero me gustaría claro, porque la idea es que tú sabes que la música es una sola la música es una sola y hay que tratar de siempre combinar hacer ese tipo de funciones tú me entiendes porque ya se hizo con la gaita con el joropo se ha hecho con todo eso también se puede hacer con el de embón con el reggaetón y con todo ese tipo de canciones ustedes tienen ya un mes y la han pegado como quien dice aquí gracias a Dios hemos sido muy aceptados por el público hemos tenido mucho éxito y estamos agradecidos con el pueblo dominicano un 100% de verdad que sí redes sociales teléfono a contacto para contrataciones fiestas bueno, van a fiestas bodas, divorcios todo lo que tenga que ver con todo funerales también lloramos eso bueno, ya saben nos pueden seguir por arroba agrupación parranda vallenata agrupación arroba parranda vallenata agrupación pueden también contactarnos por el 829-963-0504 829-518-0078 van a cualquier parte de Santo Domingo no tienen alguna limitante a cualquier parte vamos a estar para Haití Haití si hay que pasar por Haití por 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 la anchita pasamos por ahí también cuéntanos qué hacen aparte ustedes de tocar tú qué haces aparte de tocar el bajo a qué te dedicas tú la música solamente música sí a la música y gracias a Dios me dieron la oportunidad de tener un negocio que vendes y vendo comida como decimos ayer en Venezuela comida chatarra chimia hamburguesa burrito quesadilla todo eso bueno aprovecha la publicidad tienes la los medios bueno te he invitado aquí tienes una fiera con las redes sociales son los mejores son los mejores chilen te he invitado porque a mí no me ha visitado todavía no bueno estoy ubicado en en Bayona por donde está el Play y Rafael Jiménez y bueno se llama el negocio corazón llanero y están todos cordialmente invitados para allá está abierto de lunes a viernes de lunes a lunes no descanso yo siempre he dicho soy partidario de esto yo descanso cuando Dios lo diga cuando lo llamen claro cuando estás tocando tienes que tener a alguien encargado ya no si allá trabaja mi esposa tu esposa mi esposa lo atiende si no estoy allá bueno exacto 24-7 cualquier día hasta la que hora no este estoy ahí en las mañanas veniendo desayuno 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 dominicano o venezolano de los dos ok desde las 7 hasta las 11 y media y en la tarde a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 y media 12 de la noche ah está bien perfecto tú a qué te dedicas aparte del acordeón y cantar bueno hago uber y eso es lo que he hecho en el tiempo que tengo aquí solamente uber uber por aquí bueno yo aparte de la música me dedico soy gerente de unas rutas de préstamos en San Cristóbal y eso es lo que hago aparte aparte también ah voy a aprovechar la publicidad aparte también tengo una sociedad de un negocio de pantallas de teléfono de iPhone hacemos los cristales así que si se te cae ay mira tú eres el perfecto aquí está uno aquí tienes el primer cliente ajá te va a decir bueno estamos viviendo del tema pero bueno son cosas que pasan aquí de imprevisto este lo compré chino y mira aunque le digan que todos los productos son hechos en China yo lo ok lo sé que todos son hechos en China pero esa pantalla me salió malísima es más que todos los japoneses que hacen las cosas originales es muy diferente ajá y francés bueno eso te sale económico económico ha salido mil pesos síganlo ajá ¿tienen algún lugar físico? sí en Bellavista Mono dentro de Big Technology está la tienda física ok y francisco que no sé si se puede ver con los teléfonos aquí no yo también trabajo haciendo Google y aparte como siempre son más cosas que hago y o sea que ustedes en la tarde esos detalles ya van o sea que ustedes hacen Google y les da para vivir por ejemplo porque la música no es todos los días ¿no? pero si les resulta el Uber a ustedes por ejemplo los dos que trabajan de Uber o sea que de la mañana hasta cierta hora después ya las dedican a la música sí se trabaja de la mañana a las 5 de la mañana no sale hasta las 6 de la tarde y les da para exacto muy bien es muy fácil muy bien eso es lo importante claro tiene que irle bien hay que trabajar mucho para que no le vaya bien en la vida claro ajá con que nos va a seguir complaciendo nuestros oídos el día a día claro vamos a seguir conversando a las madres que estamos hoy de las madres vamos a seguir las pechichando esas mujeres hermosas las que paren a los hombres pueden existir en este mundo pero eres la reina la casa y tu corona decretar y tienen todas las brechas del mar esta vez entre mi corazón tu huella y yo la linda es un tesoro que espera que me enseñe la manera que mi vida va a pasar mi vida lamento para ganar todo mi tiempo con otra gente hasta luego quiero que no te olvides cuando este hombre te quiere y que deseo que algún día me cierren los ojos por mí sola me acompañas de tantas luchas que tuve hoy te he ganado casi toda no duden seguirás en mí tratarás mientras se pueda conmigo feliz solo se tiene la dicha un estante lo más cambiando para la gente en la llave que se atraviesa mi reina coqueta siendo que con esos ojos del valle todos saben que yo no quiero fiesta siendo que con esos ojos del valle todos saben que yo no quiero fiesta ay madre de mi alma y este pase va con cariño para ti ¡Gracias! 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 suenan sabrosos y todo muy bella la canción de verdad tú ya has ya concursionado a Genato o primero ¿verdad que incursionas en el vallenato? no yo siempre he tocado vallenato bueno tú ni digas tú también ¿y tú Francisco? ¿habías incursionado en el vallenato? sí ¿en Venezuela? te ha sido la oportunidad de cantar de... canto como ya sabroso sabes que hay un dicho no sé si aquí lo hacen también me imagino porque no es muy común el vallenato ¿no? pero en Venezuela la gente ponía vallenato ya como estaba ya sabrosito sí con la vallenato pasa eso o sea que ustedes cierran todos los chubos aquí también a ver tenemos una canción especial ahí para para los panes de Invergap ya que tenemos unos saludos aquí bueno esta es por la página ¿por qué parte de esta nos vamos a dar un saludo? por la página de la emisora Amelia Vargas 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 Alejandro Galán cantar la casa en el aire te voy a hacer una casa en el aire solamente para que vivas tú después te pongo un letrero muy largo de nubes blancas que briga la luz Josaira Ramírez y Liana Lirano así que tiene que complacer Liriano ¿qué sabes? dice Liriano Liriano ¿Liriano y qué dije yo? Liriano Liriano ajá vamos a complacer aquí primero con la canción y después con Alejandro que quiera la casa en el aire bueno mi espana es Invergape hay un panito por ahí que como que lo dejó la novia no sé oye la dejó la novia viernes estoy aquí me dejó mi novia y estuve viéndome algo entonces para el despecho para el despecho hola Mata estamos frente a frente los dos fuerza fuerza no me fue ay claro ay 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 en la Cien Radio barran la berenata 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 ay me dijeron que te vieron que te pillaron yo estoy hasta buceando con un señor que no era yo barran la berenata ay me dijeron los que te vieron en una forma de un mío que hubo yo no lo sé no fue uno ni fueron dos fueron tres los amigos que te vieron con él te volviendo caña ay barran la berenata barran la berenata barran la berenata y mientras yo voy solitario con el ganero porque tú deciste que te pido con los hijos la generación de demás y ahora dices tú que no es así que no era un primo que estaba allá que te pido a salir y te dio pena ay que te perdone yo que te perdone como si yo fuera el santo cachón mira mi cara ve yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón abuciate mamá busca el juicio ay busca el juicio murchate abuciate yo que iba a casar contigo por loco meto la pata y ahora no puedo liberte puedo hacer un disparate huaah 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 Muchas gracias. Nos están animando ya el viernes hasta Pro Boca. Tan temprano y Pro Boca. Ya compreció tu amigo con la canción. Y gente de Invergape, también R.C. Riva, con la casa, también están ahí presentes, apoyando. Gracias. Si la gente lo quiere ir a, por ejemplo, ¿tienen algún lugar fijo que se presentan entre semana? ¿O tienen algún nuevo evento de una fecha? Esperemos este 8, estaremos este 8 en Baita Lourdes. Y estaremos en Capea, en Santiago. En Santiago, ¿el mismo día? Sí, el mismo día. ¿Y cómo va a ser? Ahí tú ordenamos la hora y estamos. Estamos contratando ya el privado. Porque, bueno, lo que estábamos hablando hace minutos es que la gente se dice, No, no, tú sabes, ya. Y el cierre es el, donde las gente está ya en su ya, en su punto, en su punto. Sí, en su punto, claro. Entonces ya ustedes cierran, ¿no? Sí. Dos cierres, a lo mejor. Dos cierres, uno en Santiago y el otro en Santiago. Bueno, se cierran más temprano y el otro más tarde. Y también tenemos una fiesta privada. ¿Para cuánto hay que usar? No, por eso tenemos que ver si tenemos una fiesta privada. ¿Para cuánto hay que usar? Pero todavía no están en un lugar, en un local fijo que digan, bueno, puedo ir a verlo para cerrar tal sitio o tal día. No, no. Están en la espera, a ver si hay alguien lo... La única manera es que nos siguen en las redes sociales, así que tienen que seguir en las redes sociales. Claro, para qué. La vallenata, agrupación. De esa manera se enterarán de todas las presentaciones. Exactamente. ¿Alguno de ustedes tiene pensado o tiene esa cualidad de escribir canciones? Yo tengo una canción por ahí escrita de las madres. A lo último se la voy a cantar a despedida. Claro. Un poquito llega en el corazón. Pero tiene, o sea, tú escribes canciones o es un día que te llegó la musa y no ha llegado más. No, sí, sí, tengo varias por ahí escrita. ¿Pero tienes pensado arreglarlas, llegarlas un día a...? Bueno, pienso esta, que son las madres, pienso esa más que todo en llevarla y grabarla con el grupo. Más adelante, hacer videos, hacer todo ese tipo de cosas. Y tengo otra más ojo cosas, más barba farrandera. O sea que podemos decir que más adelante, bueno, puede ser dos años o quizás menos. No, quizás en una grabación. Pueden tener una grabación unos cuantos sencillos. Como en dos meses, vamos a poderlo hacer en dos meses. ¿En dos meses? Sí, viene una producción. ¿Ustedes ensañan cada cuánto? Ensáñemos dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Bueno, fijo, ¿no? Sin tener ningún... No ensáñemos una semana, reclamarles, no tenemos más temas, para responder al público. De los temas que ustedes hacen, ¿cuál es la que a la gente le gusta más? El santo cachorra. ¿Ese es el himno? Ese es el himno. El himno de dominicano. Lo que pasa es que... O sea, va a depender del tipo de público. Sí, de pronto nosotros vamos a una discoteca y... Donde hay, por ejemplo, Trio, va mucho venezolano. Exactamente, tuvimos el Trio. ¿Qué tipo de canción le pidieron a ellos? De Diomedía, de Cali Morales, Silvestre D'Algón. ¿Y todas las tenían ustedes en realidad? Claro. Hay una canción que les gusta mucho a ellos que dice así... El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma, siempre queda en el alma. Es una canción que les gusta mucho a los dominicanos. La canta Silvestre D'Algón, es una buena producción y es una canción que siempre nos piden. Esa también la pueden escuchar, la también te envío, pero tienen que seguirla. ¿Tienen alguna cuenta en YouTube? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Comienzón. ¿Pueden hablar en inglés? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, baby? La tenían la gente de brotada en las redes sociales. ¡Saludos, saludos, saludos, saludos! Piden canciones, piden canciones, nosotros se las cantamos aquí todos. Mira, que sí... Ya va, que va a decir algo. Él también está emocionado el operador. No, Alejandro Balán, que le cante la canción. Ajá. Ya va, ¿cómo es la cosa? De Calona. Que le cante la de la canción de Milagros. Ah, claro. O otra de Calona. O otra de Calona. Ajá. Luis Salas, si no me han... Si no han pensado montar una bachata de Elizabeth o maleducado. 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 ¿Esa es una bachata? Sí, la de Altención. Bueno, pronto. Pronto. Ah, claro. Versionar la de Daniela. Claro, claro. Mira, pero hay una canción de... Elizabeth fue famosa, ¿qué? Hay una canción, una bachata de Ray. Ray, ¿qué se llama él, no? Ray. No, Frank Reyes. Que se llama, que dice... Ya nada es igual, me lo haces sentir en tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué, de todos tus encantos ayer me enteré. Está bien. Ajá, y no es de Leslie. Dice, Yeliza Mateo, saludos. Mayelis, dejada. Silvestre Jorge... ¿Esa es la nota? ¿O me da una casita silvestre? No, no, no. Ok. Sí, tres pobres... ¿Esa es el primo de Silvestre? Saludito también es mi panita silvestre. Nos escriben desde España. Glen Capellán también desde España nos está escuchando. ¿No es de la casa en el aire? Ajá, ¿le aplacan a... Gracias, tío. ¿Casa en el aire? ¿Al chico con el aire? ¿O otra de Escalona? Alejandro, Alejandro se llama él. ¿Para ti? Alejandro Galán. ¿La casa en el aire o otra de Escalona? Ajá. Ay, te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Qué fuerte como lechero un gran De nove plancha que diga la luz Ay, recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho ponía esta condición Ay, recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho ponía esta condición Si yo moría primero Es más que un retrato Oh, que se moría primero Les acabaste Si yo moría primero Yo, te voy a hacer una casa en el aire ¡Ajá, Đi � Rh säga! ¿Cuál es el aire que chinese de ella? ¿Y ahora? Cuando está borracho ponía esta condición De la casa en el aire Oye, Alejandro, con cariño pa' ti ¡Bravo! Alejandro Galán, complacido. Alejandro, ¿de dónde nos escribió Alejandro, señor director? Para que nos diga dónde nos escribes, Alejandro, complacido con tu canción. Redes sociales, chicos, para que repitan el número de teléfonos para contrataciones a eventos, bodas, divorcios, lo que sea que quieran. ¿Cómo dicen aquí? Se reúnen un coro, hacemos una vaca y contratan el maño. Hasta para los coros no colmados. Hasta para los coros no colmados. Arroba Parranda Vallenata Agrupación 829-963-0504 Con 829-518-0078 Saludos, Elkin, de los mejores percusionistas que hay. Tú tocas Sousa Zamba. Ah, sí. Son para Daniel, Trofé, todos mis amigos por allá. Les mando saludos y mil bendiciones, papá, para ustedes. ¿Llegas a tocar con ellos? Sí. Es un buen grupo. Ellos van a estar este fin de semana. Voy a hacer la publicidad para que no digas que soy mala. El sábado. A la personita que nos acaba de escribir es Sousa Zamba. Ellos van a estar el sábado en el Zambil en un bazar. Venezolano. Venezolano en el Zambil. Están todos invitados para allá. Así que me debes una, ¿sabes? ¿No? Brian Díaz. Uno trabajando y vienen a dañar el viernes. Romo. Bueno, pues eso lo dije yo en el comentario, que estaba temprano, pero provoca. De nuevo el santo cachó para mi ex. Pero imagínate, ya tocamos hace rato. Repítesela tú. Lo que me voy a hacer es un corillo. ¿O acaso por qué? ¿O acaso por qué ella es mi ex? Ay, no puede ser mi amiga. Ay, más nunca puedo hablarle. Mi amor, no tenga duda. Ya lo que siento por ti no lo acaba nadie. Bueno, ahí tienes una estrofita nada más ahí para que, bueno, para que te tomes el rumbo desde ya entonces. Que nos invite. ¿Ustedes tienen alguna, yo sé que tienen un mes ya, pero tienen algún ritual antes de irse a tarima? El ritual lo tenemos, mi compadre Jender y yo, siempre antes de entrar a tarima, nos vemos antes de entrar. Y le doy muy grande, muchas gracias a Dios por tantas bendiciones y que todo salga de mí. Siempre lo hacemos. Y después que salen ustedes de tarima, bueno, ya salen... Salimos de tarima y súper cansados, pero igual yo siempre lo doy gracias a Dios por tantas bendiciones y por estar muy bien. ¿Han tenido que, por ejemplo, no sé si han tenido tantas presentaciones así, pero les ha tocado, me puede decir de su carrera particular o si han tenido la oportunidad en grupo, tocar ante un público difícil, que les ha sido un reto para ustedes? Sí, yo lo he hecho. Me ha tocado amenazado tipo de fiesta donde me contrata una sola persona que le gusta el vallenato, ya que literalmente, circularmente, su familia, a ninguno le gusta el vallenato. Pero a la final, que dan a gusto. Porque, ¿qué pasa? Que hay gente que nunca han visto un grupo de vallenato en vivo, que nada más lo escuchan por radio, por cualquier parte, y no saben, ¿no? Un vallenato, eso afecta al oído, eso es una contaminación. Yo tuve una experiencia un poquito fuerte también, yo pertenece a una grupo que se llama Fragata Música, cuando llegué a este país. Nosotros fuimos a abrirle un show a Chino y Nacho en Punta Cana, en Roraima. Ese fue el último show de Chino y Nacho juntos aquí en República Unión. Ese fue el 4 de marzo, no se me olvide, del año pasado. Y el que nos contrata, para allá, nos dice que bueno, que nada, que nos coloca todo, pero que eso va a servir como una plataforma. Y cuando nos fuimos para allá, nos fuimos a un bus de esos escolares. Fuimos para allá, es cuestión. Llegamos al sitio y ninguno de los sonidistas que estaba ahí, obviamente, nos conocía. Ninguno de los sonidistas. Y no querían que nos subiéramos a la tarima. Porque no nos conocían, porque no éramos famosos. En ese tiempo también estábamos a la par, en esa misma tarima, estaba la pandilla. Artistas reconocidos. En este caso, el público no fue quienes nos querían como castigar, sino que los mismos sonidistas. Y eso es lo peor para un artista, que un sonidista no te quiera, porque tú por él es que puedes sonar bien. Nada ético eso, te comento. Nada ético. Pero entonces nosotros, con la cabeza siempre en alto, estuvimos ahí presentes, pendientes de todo. Nosotros fuimos nuestros propios sonidistas, nuestros propios dos. Cuando nosotros salimos a escena, empieza a llover, a llover muy fuerte. Yo dije, bueno, aquí sí es verdad, hasta Dios está en contra de nosotros. Pero lo que Dios hace para uno nunca es negativo, siempre es positivo. La lluvia hizo que las personas vivieran más y les gustara más todo lo que estaban escuchando. Y ahí saltamos, disfrutamos y bueno, había dos mil quinientas personas. Más que todo venezolano. Y gracias a ese día la pasamos bien. O sea, que al final de la historia, siempre hay que seguir con la frente en alto para hacer lo que pase. O sea, siempre te pone, digamos que, Dios por decirlo así, pone obstáculos para que tú los puedas pasar. Y muy de pequeñito, tan grande o tan chiquito que sea el obstáculo, la idea es pasar y que te esfuerces para que tú veas el resultado final. Y míralo ahí. Sí, porque nada es fácil. Nada en la vida es fácil. Y lo fácil llega y se va. Eso es verdad. Mira, aquí tenemos la gente que nos dice un buen día, que viva el acordeón. La música de mi ciudad, Santiago de los Caballeros. Sousa Zamba, que canten Me Gusta de Silvestre D'Angon. Me gusta de Silvestre D'Angon. Ajá, dice el trofeo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, andar contigo. A la gente de Santiago, a la gente de Santiago, hizo el ocho. Este ocho vamos a hablar de Santiago. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. Vine el contigo, rumbear contigo, bailar contigo, gozar contigo. Esta canción es un gochín. Ajá, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo. y con ti yo y con ti yo estaba contigo y me nadaba con él y con esa cosa me he comentado la tija no está contigo y yo me quiero con el contrario y la cante de ti está mal ay tu huitas un poquitico Ahí tú viste un poquitico ahí Se ríen aquí Si a usted le gusta a alguien Dedíquenle esa canción Me gustan, me gustan, me gustan Ya saben que se la dediquen a alguien Entonces Entonces tenemos el 8 Entonces van a estar aquí en Bike Burger Y en Santiago, ¿en qué local no dijiste? Cape Abad No saben la hora, así que tienen que estar pendientes Las guerras sociales del local O de ellos para que les lleguen exactamente que no van a estar allá Vamos a cerrar las dos Bueno, yo no sé cómo irán a hacer, si llegan a teletransportar Son dos cierres que vamos a hacer Que viva Venezuela La humildad más grande En uno de los mejores países Amén, amén Nos llegó la hora de hacer la publicidad Queremos invitarlos a ver los souvenirs, invitaciones Regalos, regalos corporativos y craft Y mucho más los puedes conseguir en Tatamia Cute Hace unos trabajos de madera bellísimos A lo mejor a todos que lo puedes personalizar Si no sabes qué regalar Ve a su cuenta que tienen todo para ese detalle especial Y sobre todo el Día de las Madres Apúrense ya para que vayan a comprando el regalo Que es este domingo, el Día de las Madres Contáctala por Instagram o por WhatsApp Ya sabes, Tatamia Cute te saca de apuros Estamos conversando hoy viernes Con la agrupación Parranda Vallenata De con las redes sociales De nuevo, por favor, los números de teléfono Para cualquier contratación 829-963-0504 829-518-0078 Y el Instagram Parranda Vallenata Agrupación Parranda Vallenata Agrupación Proyectos a futuro Bueno, Proyectos a futuro Vienen una grabación Dentro de 3 o 4 meses Aproximadamente Hablamos de vos Pero vamos a alargarla Para complacer al pueblo dominicano Ya que estamos aquí Y meternos con la chat Con video y todo Exactamente O sea, vienen con todo Vienen con todo Aquí está el productor del video Ahí está el productor del video O sea, esperen dentro de 4 meses Estamos, iríamos hablando Como agosto, septiembre Por ahí Exactamente Octubre Octubre Una grabación Con un video Así que atento a las redes sociales Parranda Vallenata Agrupación Ah, sí Parranda Vallenata Agrupación Proyectos a las redes sociales Nuevos conciertos Nuevas presentaciones Por ahí por las redes Los pueden saber Contrataciones También por ahí Los números que dieron hace ratito Algo más que quieran decir Acotar Y o sea, nos acabó el tiempo, chicos Se nos acabó el tiempo Sí Estamos esperando Que te hagan los romos para acá No, vamos a dar las gracias A todos A todos por el apoyo Y sigan apoyando Que le vamos a seguir dando Más, más canciones De nuestro Frutuco Vallenato de Colombia Y bueno Que tal Parranda Vallenata Para ustedes Cualquier evento Boda Matrimonio Cachera Lo que ustedes quieran Que estamos Para las que sea Usted agarra Se le unen varias personas Un grupo Un coro grande Como dicen aquí Exacto Los llaman Y cuadran el precio Y ellos van y se les tocan También un fuerte saludo A todas las madres Ya Ya que son las que nos traen al mundo Para mí lo más importante Es la familia Así que Todas las personas Que nos estén viendo Cuiden siempre a su familia Aprovechen a su madre A su padre A su padre también De darle un abrazo De darle un beso Que hay personas Que no lo tienen Y hay que aprovechar eso Por aquí les deseo A Gollito Rico Les deseo muchas bendiciones En su camino Muchas gracias Amén 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 Algo más que quiere decir Algo más Alguien más Algo más Gracias a la gestación radio Por la invitación Una puerta más para nosotros Muy agradecido con ustedes De verdad Y vamos para adelante Ya saben Nos saquen la versión Estaremos atentos aquí Hacemos un live O vienen otras de ustedes Para acá dentro de cuatro meses Para invitarlos A ver a que Estrenen su Su sencillo ¿No? Claro que sí Puede ser una de las modelos De nuestro Video Si me tengo que desnudar No No Vamos a ver desnudo O se le desnude Un poquito Nada más Un chile lini Nada más Bueno chicos Todas las ambiciones del mundo Saben que tienen una casa Más generaciones radio En café con Cuando quieran volver Y regresar Nos llaman Y aquí cuadramos una entrevista Para ustedes De nuevo Todo el éxito del mundo Muchas bendiciones Y bueno A seguir triunfando señores Muchas gracias Muchas gracias Antes de irnos van a cantar Pero ya déjame despedir Yo primero ¿ok? Así terminan otras partes Las invitaciones para este lunes A las 10 de la mañana Hoy en los controles Estuvo el director general De la emisora Actor Mena Quien les habló En Militoma Si quieres volver a disfrutar De la entrevista del día de hoy La puedes conseguir En el transcurso de la tarde En la cuenta de generaciones radio En Facebook YouTube Periscope En Twitch Y en la cuenta de un café con RD En Facebook En Evox Y por supuesto En la página web De la emisora Que tengan un feliz Y bendecido fin de semana Con Dios por delante Feliz día de las madres Por adelantado Nos vemos mediante el lunes Y continúen disfrutando De la excelente programación Que les ofrece generaciones radio Estés Donde estés Con que nos va a complacer Chicos para despedir ¿Tú no tenías una canción Para las madres Que ibas a cantar? Si ¿Por el... ¿Está corta? ¿O está corta? No, está completa pero Vamos a traer un pedacito Y le metemos otro ahí ¿Tú qué le dices así? Antes de que otra persona Aquí llegue Con mentiras A contarte mi historia Yo te quedaré Y cuando pasas Y escucharás La verdad Y alguien más igual Que en mi presente Lleva en su vientre Una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si me cae O nunca me voy a vivir Tú he decidido darle vida a esa vida Y aunque tú quieras darle grito a los besos Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arreglaba el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Sigo a ese niño le arreglaba el derecho ¡Muente! Yo me voy a estudiar Y me voy a reír Y no me voy a vivir Y si yo te pido otra oportunidad Y yo me sigo diciendo menos Pero si me marcho con otra lata Por siempre vas a extrañar en mi amor Cuando me vaya a casar, el padre dirá Porque no me voy a jugar a su novia a besar Y tú me vas a extrañar, me vas a llorar Porque voy con tu para tu lugar Cuando me vaya a casar, el padre dirá Y a los novios ya pueden empezar Esa es la nueva, ¿no? ¿Y la otra? La otra ¿Cuál es la nueva? Esa es la nueva ¡Hola, la mujer! Si tu gran amor no tiene comparación Como el de una madre Y aquel que la perdió Miren cuánto sufrió y qué dolor tan grande Y yo ahora tengo cerca a mi madre querida Y qué alegría tan grande la que siento yo Poder abrazarte, tenerte y besarte Decirte mi madre cuánto te amo yo Y es que como tú me hiciste alguna madrecita de mi vida Eres mi adoración Eres lo más lindo y lo más bello Madrecita de mi alma Te juro ante Dios Y te juro mi viejita linda Que mientras me quede vida Te cantaré yo Ay, porque es que yo a ti no te puedo olvidar Como tú no existe ninguna mamá Si me dejas triste me pongo a llorar Ay, porque es que yo a ti no te puedo olvidar Como tú no existe ninguna mamá Si me dejas triste me pongo a llorar Si me dejas triste me pongo a llorar Si me dejas triste me pongo a llorar Ay, porque es que yo a ti no te puedo olvidar Y no sé una que sea no ¡Chao! Generaciones Radio presentó AECMIL y Tomás en Un Café Con